¿Qué tal amigos sean? Bienvenidos a otro videoblog más de La Tendita. En esta ocasión les voy a compartir la revelación del verdadero secreto de cómo hice crecer mi tienda en tan solo tres meses. Los saludos de este video son para las siguientes personas. Para Dulces y Botanas Sweets que dice haz un video de cuál producto se vende más hasta cuál se vende más. Yo creo que quiso decir de cuál se vende menos y de cuál se vende más. Saludos también para Jesús Ibáñez que dice saludos vecino ya va creciendo esa tiendita. Saludos para Jesús y toda tu familia. Saludos también para Araceli Castro Moreno que dice hola Dani qué bueno que ya subiste video lo estaba esperando. Saludos de acá de Monterrey. Saludos también para Persona que dice ya te ves más delgado. Para Yari Jazz que dice hola Dani saludos desde Guanajuato. Me gustaría saber cuánto cuánto que gastaste en mobiliario. Cuánto te gastaste en mobiliario. Saludos para Brian González que dice hola Dani tengo un mini super y me encantan tus videos. Mi amigazo estás creciendo muy bien mi amigo. Salúdame. Échale ganas suerte. Espero tu saludo. Saludos este Brian González hasta tu mini super. Saludos también a AJ que dice saludos otra vez. Somos de Ciudad Juárez. Ya estamos por acá otra vez y ojalá pronto regresemos para visitarte. Saludos bro. Saludos para Paco Capilla. Me equivoqué en el anterior saludo. En esta ocasión lo corrijo es para Ciudad Juárez. Saludos hasta Ciudad Juárez para Paco Capilla y su hijo y toda su familia que siguen estos videos todos los días. Y gracias por el apoyo que nos han dado. También un saludo para Armando Robles que dice vendes artículos básicos de papelería. Saludos desde Sinaloa. También un saludo para Carlos Daniel Triano García que dice hermano me puedes enseñar cómo surtes con los proveedores más populares. Desde cómo haces el pedido y así. Porfa hermano. Claro que sí vamos a hacer un video para que conozcan cómo realizar un pedido para los proveedores. Y un pedido para tu propio negocio. Y saludos para Saúl Reyes que dice Dani me caes bien. Me gustan mucho tus blogs. Y neta me has inspirado para poner mi tienda. Saludos. Saludos bro. Saludos a toda la gente que está en esta comunidad de la tiendita. Y ahora sí vamos a comenzar. Por fin ha llegado el momento amigos de revelarles el secreto de cómo hice crecer mi negocio en tan solo tres meses de vida. Antes de compartirles este secreto, la revelación de este gran secreto, quiero que me digas que ya le diste like al video, ya te suscribiste al canal y ya lo compartiste con todos tus familiares y amigos en tus redes sociales. Así es que pues vamos a empezar por partes, ya que no ha sido tan fácil llevar un negocio de este tipo de productos, ¿sale? En primer lugar, como ya bien saben, la mayoría de ustedes en mi primer video les compartí con cuánto dinero inicié mi negocio. Aproximadamente lo inicié con 10 mil pesos. Este negocio fue creciendo poco a poco. Lo comencé con los productos básicos, pero la cantidad así a grandes rasgos fue de 10 mil pesos. Ustedes me pueden decir, ¿cómo hacer crecer un negocio con poco dinero? Pues no es realmente que el negocio vaya dando vueltas y vueltas y vueltas, porque seamos realistas, de 10 mil pesos no crece un negocio hasta 25 o 30 mil pesos en tres meses. No, no sucede así. Y más bien no sucedió así, amigos. Si tú inviertes 10 mil pesos así desde cero y empiezas a crecer tu negocio, realmente no lo conviertes en tres meses a 25 o a 30. No lo tripleteas. Yo lo que hice es ya triplicar el capital de este negocio, pero ¿cómo lo hice? Esa es la pregunta de muchos de ustedes. Porque realmente a los productos de la tienda no se les gana mucho. Si ustedes, por ejemplo, pusieran un negocio de cosas para celular o accesores para celular, sería más factible entender que se puede triplicar porque el costo de un cargador lo dobleteas o lo tripleteas. Un cargador para celular que a ti te cuesta entre 30 a 40 pesos, tú le subes el doble a 80 pesos o a 100 pesos. Entonces sería más lógico que haya más ganancias. En el caso de la tienda no, porque en la tienda los productos son básicos y les ganas de un peso a cuatro pesos máximo. Vaya, hasta cinco pesos le puedes ganar, pero ya cinco pesos es mucho. Por lo general a los productos, sobre todo de la canasta básica, les ganas entre un peso a tres pesos más o menos. Entonces, ¿cómo es posible que de una cantidad de 10 mil pesos hayamos crecido a 30 mil pesos, que es más o menos lo que cuesta actualmente nuestro negocio? Les voy a compartir los secretos de hacer crecer este negocio. Primero, el negocio no es para todo mundo, amigos. No quiere decir que tengas el capital, si tienes cinco mil pesos, dices, ¿sabes qué? Voy a invertir en mi tiendita. No, no sucede así. Porque no nada más se trata de invertir el dinero y ya los productos se van a vender solitos. No, hay que hacer un estudio de mercado. Bueno, primero, el lugar donde vas a colocar tu negocio. Yo tuve la dicha y tengo a favor el lugar del establecimiento de mi negocio. ¿Por qué? Porque actualmente esta casa es de mis papás. Ellos me dieron la oportunidad de colocar el negocio en la parte de enfrente donde tenemos un local, lo cual nos permite que se venda más porque estamos a orilla de calle. Es decir, pasan carros en la calle principal. Si yo estuviera colocado en una privada o en un lugar como que muy lejos de la parte central donde pasa la gente, pues mi negocio no funcionaría. Entonces, amigos, el primer secreto es el lugar donde se encuentra tu negocio o donde lo vas a colocar. Si tú vives en una privada o vives en una calle cerrada o qué sé yo, un lugar donde no transita mucha gente, no pongas tu negocio. No lo pongas ahí porque de verdad no va a funcionar. Ese es el primer secreto de tener un negocio. El lugar donde lo vas a poner. Esa es la primer ventaja que nosotros tuvimos, que ya sabíamos dónde colocar el negocio y anteriormente habíamos tenido ya varios negocios. Si yo les contara de todos mis emprendimientos, paso, no terminaría. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Que nosotros ya veníamos estudiando nuestro mercado. Anteriormente habíamos tenido una dulcería. Pusimos un tiempo un negocio de memelas. Para los vecinos que ven nuestros videos sabrán que pusimos como una semana nada más un puesto de memelas. Compramos un comal, compramos el tortillero, todo para hacer tortillas y memelas y vender refrescos y gorditas y quesadillas. Y no funcionó el negocio, también pusimos la dulcería, también la dulcería iba abajo. Nuestras ventas diarias eran de 200 pesos, máximo hasta 300 llegábamos. Pero no eran suficientes para subsistir de ese negocio. Entonces algo muy importante en este primer secreto de cómo crecimos es el lugar. Que nos favoreció el lugar donde estamos ahora colocados o establecidos. Si tú vas a poner un negocio, fíjate bien el lugar donde lo vas a poner. Porque no en todos los lugares se vende igual. No es lo mismo que coloque una tiendita en mi colonia, a que coloque una tiendita en el centro de la ciudad. O en el centro del municipio. ¿Por qué? Porque se va a vender obviamente más en el centro. Bien, el segundo secreto y algo que muchos de ustedes no saben, es que yo he tenido muchos emprendimientos. Uno de los primeros emprendimientos que tuve fue cuando me metí a una empresa que se llama Amway. Esta empresa son ventas piramidales en donde te llama un amigo y te dice, oye te invito al negocio, entras y tú tienes que invitar a más personas, etc. Y si hay personas que conocen esa empresa llamada Amway, coméntenlo y déjenlo en los comentarios y díganme si alguna vez ustedes los han invitado o han participado en ese negocio. Yo estuve en esa empresa con algunos amigos y no me funcionó porque formaban líderes engañosos. ¿Engañosos de qué? De que cuando te metes a la empresa te dicen, échale ganas, tú vas a poder, tú eres una gran persona, vas a salir adelante. Con productos, amigos, que valen carísimos, carísimos. Un fabuloso que a nosotros nos cuesta 24 pesos, 25 pesos, vaya, lo cerramos en 30, ellos te venden un fabuloso de su marca de Amway en 200 pesos. Imagínense qué gran diferencia. Y tú tienes que venderlo con tus clientes, con tu gente, etc. Son productos de canasta básica, entre comillas, jabones, shampoo, pomadas, no sé qué tantas cosas. Ese fue uno de mis primeros emprendimientos en donde yo me empecé a dar cuenta que todo en esta vida hay que venderlo. Todo. Aunque tengas una profesión, todo se vende. Vendes tu trabajo, vendes tu talento, pero todo lo vendes. Entonces, toda la vida tendrás que salir al mundo a venderte a ti mismo. Por eso es que en este video te voy a revelar que la tienda no es para todos. Solamente es para aquellos que tienen la capacidad, el carácter de tener un negocio de este estilo. ¿Por qué digo que es un negocio de este estilo? Tener una tienda es con estilo. ¿Por qué, amigos? Porque el estilo de vida es prácticamente deshacerte de tu vida social para meterte en el mundo de la tienda. Yo ya se los comentaba en algún otro video, les decía yo que la gran satisfacción de un tendero o de una persona que administra una tienda es la satisfacción de ver que ya tienes más grande tu negocio, de que ya tienes un refri, o que ya tienes tres refrigeradores, o que ya tienes más exhibidores, o que vas a cambiar un mueble, o que ya vas a poner paneles solares, o que ya vas a colar tu negocio. Todos esos frutos, todas esas metas que vas logrando a largo plazo o a corto plazo, son la gran satisfacción de nosotros. Para nosotros la satisfacción es ver crecer el negocio, y que el negocio nos dé de comer, nos dé sustento, nos dé para vivir. Si tú crees que el negocio es nada más para atenderlo un ratito y después irte a la playa de vacaciones, no, no funciona así, amigo. El negocio no nada más es para tener dinero y ya, sino es ver la satisfacción del crecimiento de tu negocio. Ahora, ¿cómo hicimos nosotros para hacer crecer este negocio de 10 mil y triplicarlo en 30 mil en tan solo tres meses? Esto, si ustedes lo hacen desde cero, no se puede. No pueden multiplicar una cantidad de 10 mil a 30 mil en tres meses, solamente de la tiendita, porque no sale. No sale, y háganme caso, porque no les va a funcionar si ustedes dicen, voy a invertir 10 mil y en tres meses ya voy a tener 30 mil. No. No, porque si dependieran solamente de la tiendita y venden sus 10 mil pesos poco a poco, lo poco que van a vender, porque al principio va a costar, primero, pues, tener sus clientes, ¿sí? Porque van a empezar a tener clientes y no siempre les van a comprar a ustedes, van a comprar en las tienditas donde ya conocen. Entonces, al principio las ventas van a ser bajas, poco a poco, y apenas lo poquito que lleguen a recaudar de dinero, de entradas, es para volverle a dar vuelta. Además de que van a llegar proveedores como Coca, Bimbo, Barceli, entre otros, pues, les van a decir, hagan la compra mínima de 100 pesos, 200 pesos. Entonces, van a ir metiendo proveedores poco a poco, pero no van a poderle agarrar a todo mundo. Entonces, tiene que ser con la paciencia, poco a poco, poco a poco, pero las poquitas ganancias que van teniendo van a irse para su comida, para su vestido, para pagar la luz, para pagar el gas, para pagar el agua, etc. No es verdad que fácilmente crece una tienda de la noche a la mañana, es poco a poco. Aproximadamente el tiempo de espera es de un año. Si tú trabajas tu tienda con perseverancia, con constancia, con puntos estratégicos como el lugar, como los clientes, como atender, como dar tu mercancía, que promociones meter, donde comprar la mercancía a mejor precio. Todos esos puntos estratégicos te van a ayudar a dar mejor precio y así ganar a más clientes. Y una vez que tú tengas tus puntos estratégicos, es como vas a empezar a crecer poco a poco. Pero el tiempo aproximado para crecer un negocio es de un año, no en tres meses, amigo. ¿Por qué crecimos tan rápido? Porque yo tengo otros ingresos, los cuales estoy metiendo a la tienda. Gracias a Dios, tengo el apoyo de mi esposa, quien me ayuda también a atender esta tiendita. Y eso me permite a que pueda yo buscar otro tipo de ingresos y también irlos metiendo. Yo me dedico a tocar la guitarra, a cantar, también doy algunos cursos, etc. Y todo ese tipo de ingresos que son 100 pesos, 200 pesos, también tengo un sonido el cual me da ingresos cada vez que hay un evento. Ahorita por la situación pues no tanto, pero esos pequeños ingresos los voy metiendo a la tienda. Porque son 100 pesos, 300 pesos, 500 pesos, que los agarro y los invierto y sé que tengo capital en la tienda. Entonces todo ese dinero que yo he percibido de otros ingresos, lo he ido metiendo a la tienda, lo he ido metiendo, se ha invertido más y entonces pues me ha dado más. Y la otra cosa que también me ha ayudado a crecer el negocio en estos tres meses ha sido los préstamos. Así es amigos, he pedido un préstamo para este negocio. No es recomendable para todas las tienditas. Hay que hacer nuevamente un estudio de mercado porque si pides un préstamo solamente por pedirlo, no te va a funcionar. Si apenas vas iniciando y vas a pedir un préstamo de 50 mil pesos o de 10 mil pesos, no te va a funcionar porque todavía no sabes ni qué productos vas a meter. Cuando yo inicié la tienda, la iniciamos con poca inversión, sin embargo con el riesgo de que no sabíamos si iba a funcionar o no. Y con el paso del tiempo nos dimos cuenta que sí funcionó y la gente nos preguntaba, oye, trae de ese producto, oye, no tienes de esto. Y entonces sobre lo que nos iban pidiendo íbamos haciendo nuestra lista hasta que la lista estaba tan larga que dijimos, sabes qué, vamos a pedir un préstamo porque las cosas ya no las están pidiendo. O sea, es obvio que sí las van a comprar. Pedimos un préstamo con la seguridad de los productos que ya teníamos en mente. Hicimos una lista, nos pedían ya más refresco, más botanas, más comida, más enlatados. Hicimos esa lista y sobre esa lista pedimos el préstamo aproximadamente de 5 mil pesos. Pedimos el préstamo, compramos la mercancía en volumen y la mercancía se empezó a desplazar, a desplazar y le dimos vuelta y se multiplicó ese dinero. De tal manera que poco a poco hemos ido devolviendo ese préstamo en pagos semanales para préstamos de negocio y ahora ese dinero ya pasó a ser propiedad del negocio y ya devolvimos el préstamo. Pero en su momento nos ayudó porque le estuvimos dando vuelta y vuelta y vuelta. Bueno amigos, y en resumen, los tres puntos de la revelación de cómo hicimos crecer este negocio son los siguientes. El primero es que tengan un punto estratégico donde van a colocar su negocio, su tienda, porque eso influye mucho en el crecimiento de un negocio. Si eres un negocio que lo vas a colocar en un lugar cerrado, en un lugar donde no transita mucha gente, ten por seguro que vas a tardar en crecer. Si vas a crecer, pero muy, muy poco. Si lo pones en un lugar donde transita mucha gente, un punto donde estás en una esquina, en un lugar donde hay muchas reuniones, pues eso también es un punto estratégico porque va a crecer más rápido. Lo van a conocer más personas tu negocio. El segundo punto muy importante de cómo hacer crecer un negocio de una tienda es que si tienes la posibilidad de tener otros ingresos, mucho mejor. No solamente dependas de la tienda, busca otros ingresos. No estoy hablando de que tengas otro trabajo porque la tienda te absorbe mucho tiempo, sino me estoy refiriendo a que busques tener otros ingresos. Por ejemplo, nosotros sacamos copias también en el negocio. Nosotros vendemos accesorios para celular. Tenemos otro tipo de cosas que no son exactamente de la tienda y las vendemos a nuestros clientes y eso hace generar más ingresos. Entonces busca estrategias para poder meter más dinero al negocio y lo puedas invertir en cosas que más se venden. Y el tercer punto es que puedas pedir un préstamo si el negocio te lo pide. Si no, no es necesario. Amigos, si vas empezando y todavía tus clientes no te piden cosas fuera de lo normal, pues no pidas el préstamo. Ve poco a poco, ve despacio, ve diciéndoles a tus clientes, sí, ya más adelante vamos a tener estos productos, estos, etc. Pero, si ves que la demanda de tus clientes es mucha, de que dices, oye, ¿cuándo ya vas a traer yogur? ¿O cuándo ya vas a traer más leche? ¿O cuándo vas a traer más verdura? Y si ves mucha demanda de tus clientes, entonces ahí sí te recomendaría que sacaras un préstamo aproximadamente de 5 mil o 10 mil pesos de acuerdo a la demanda de productos que te pidan tus clientes. Si no hay mucha demanda de productos nuevos, no compres y no pidas un préstamo porque si no te vas a endeudar, los productos los vas a tener estancados, vas a perder clientes, vas a perder dinero y te vas a ir a la banca rota. Sí, ciertamente amigos, esto tómenlo como un consejo muy importante de mi parte porque hacer negocios es estrategia. No todos nacemos teniendo un negocio. Por lo general, la gente que tiene este tipo de negocio es porque tenemos palancas, porque tenemos idea, porque alguien más nos orientó. Pero así de cero o de la nada poner una tienda, nadie lo hace. Muy poca gente lo hace. Bien dice el dicho, el que es rico es rico, el que es pobre es pobre y puntos. Antes acabó. El que tiene tienda, que la atienda. Y aquel que tiene tienda es porque tiene el conocimiento. La gran mayoría de las personas que tenemos tienda es porque ya tenemos noción de cómo funciona, ya nos metimos a ver un video, cómo es una tienda, etc. Pero no de cero es así, pones una tienda nada más por ponerla, sino hay que estudiar bien lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, etc. Por eso es que todo esto sobre la revelación del secreto es muy importante. Primero estudia lo que vas a hacer. No nada más de la noche a la mañana por estar motivado, así, ahora sí voy a poner mi tiendita y todo lo demás, y la pones. No. Primero estudia dónde la vas a poner, con cuánto dinero vas a iniciar, vas a pedir préstamo, quiénes van a ser tus clientes, vas a tener otro trabajo o solamente la tienda. Todo eso lo tienes que pensar antes de poner una tienda. No nada más es de ponerla y ya ahí está la tienda. Porque si ves que no vendes, te vas a empezar a desanimar y no se trata de eso. Poner una tienda no nada más se trata de que, ay, ya estoy bien animado y ahora sí, vamos a poner la tienda. No, amigos. Hay que primero estudiar todos estos puntos para poder así tomar la mejor decisión de tu vida, que es poner una tienda. Así es que ya lo saben, amigos, estos han sido mis secretos al poner mi tienda y al hacerla crecer en tan solo tres meses. Aún me faltan demasiados productos, demasiados refrescos, me faltan más refrigeradores, me falta más mercancía. Sin embargo, vamos paso a paso, despacio, pero echándole muchas ganas para que este negocio algún día pueda ser más grande y pueda atraer más clientes para ayudarles en sus necesidades. Recuerda, yo soy tu amigo Daniel y es un gusto que me hayas acompañado a lo largo de este video y espero te puedas suscribir al canal, le puedas dar like al video y compartirlo con todos tus familiares y amigos. Recuerda dejar tu comentario, los 10 primeros comentarios que aparezcan en este video, los voy a mencionar en el próximo contenido de este canal. Pues nos vemos, que Dios te bendiga y hasta la próxima. ¡Chau!